Este... ¡Eh, apuense! Ok. Apuense que era... Ah, manzanita. Por favor, por favor. No, Pablo, no es así que funciona. Esto es plato. Yo no tengo plata. ¿Papare, quién la dejó el perro, compadre? ¿Y tu madre? ¿Aquí no me falta Carmen, verdad? Aquí estoy, mi amor. Digo, perdón, ya, aquí. Hola, por favor. ¡Yani! ¿Papare, la vía? 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 ¿Papare, la vía, compadre? ¿Ya? ¿Aquí no te falta? ¿Aquí no te falta? ¿Cuál? Sin falta. Ok. ¿Qué es esto? ¿Quién falta? Pensé que era manzana. ¡Yani! No tengo ensalada, no tengo ensalada. Sobra uno y así te iba agarrando. No, hay siete ensaladas. ¿Aquí por mí? ¡Ya! ¡Moni! ¡Eh, sí! ¡Yani, ya, por favor! ¿Quién se fue peinando? ¡Niños! ¡Y las ves de peinas! Llevo tan cosas todavía, ¿no? Sí, trae todo, trae todo. Trae todo, en serio. Chao. ¿Te imaginemos que es Navidad hoy? Sí. ¿Ya ves? ¿Quién dijo que le íbamos a comer? Tiene algo escrito de Navidad. ¿Cuál es eso? Mira. ¿Por qué te dieron una dieta? ¿Qué te dieron? Big Mac. ¿Quién? Correponder. ¿Cuál es ese? Macpollo. No, que es el tuyo. Big Mac, yo estoy bien. ¿Cuál tienes tu nombre? ¿Ninguna de sanguos? No. No. ¿Ya, cuándo podemos empezar? A que todos los demás se sienten. ¿Qué es magnífica la tierra? ¿Ya? ¡Ya! ¡Ya! No estamos esperando. ¡Ay, Dios! ¿No? ¡Yani! Macpollo. Ajá. ¿Yanilen? ¿Yanilen después te siga acomodando, beba? La mulesa. ¿Qué? ¿Esa cuál es? ¿A nadie le sobra más papás? Sí, sobra. La mía es... Big Mac. Oye, faltan papas para Ceci. ¿Qué es esta, Joti? No, mira, me levantaron la dieta, me mandaron a... ¿Qué vamos a decir, perdón? ¿Más fuerte? Sí. ¿Qué bueno? Big Mac. ¿Nadie tiene Macpollo? ¿A cuál es Macpollo? ¿Cuál es la que tienes tú ya? ¿Tú tienes Macpollo? Sí. ¿Cuál es la que tú tienes allá? ¡Ey! Escuchen, escuchen. Pero ya la agarró. Sí. Ya la agarró, Janilén. ¿Con pollo? Ya la agarró, Janilén. Ya la agarró, Janilén. ¿Qué es? Macpollo. ¿Qué es eso? No, bueno. ¿Tú tienes Macpollo o quieres magnífica? ¿Con carne o con pollo? Ahora sí podemos decir gracias. ¿Qué vamos a decir? Siéntense, ahorita es el carnet. Tienen que decir. ¿Qué? Sí, la de carne es la... ¿Una? ¿Alguien le puede las papas a ella? ¿Uno? ¿Una? ¿Uno tiene Macpollo? Yo no tengo papas. ¿Uno tiene Macpollo? Yo tengo sencilla. ¡Dale! ¡Una! ¡Dámela, Janil! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, producción? Estamos listos. ¿Tú no tienes papas? Hay que darle papas a Ceci. Yo tampoco tengo papas. Va. Acción. Yo no tengo papas. Habemos tres sin papas. Oye, hay gente que no tiene papas. Díganos pues. ¡Ah, hombre, se puede! ¿Qué? Me falta mi micrófono, güey. ¿Qué? Millón, ¿me escucha? Sí. ¿Pueden decir un abrazo y mandonas todos juntos, por favor? Sí. Ok, nomás que no me digí. Pero faltan papas. Faltan papas. ¿Quién se... Pásame uno de jalapeños todos, por favor. Ok. ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Tres! ¡Gracias, MADONAS! ¡Qué rico! ¿Alguien quiere cambiar una magnífica por una Big Mac? Vamos a aventar, Eric. ¿Me puede? ¿Quieres enrober, por favor? Una. Piénsate. Dos. Respira. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Tres! ¡Gracias, MADONAS! ¡RICO! ¿Cómo... MADONAS este salón? Oye, producción, a mí y a Yanileni, a no sé quién más, no le dieron papas y a Ceci. ¿Qué onda? Hermanos, me pasas la quecha, amigo. Producción. Dijeron, ahorita... No, dijeron, ahorita vamos a ver los que faltan. ¿Qué onda? Ajá. Manzana. ¡Ey, Eric! Están a poner aguas, ¿verdad? ¿Están? ¿Me tío algo al maestro? ¿Puedo botar su tiempo? ¿Puedo botar su tiempo? ¿Puedo botar? No, pues le tengo más cerca por dos minutos. Entre más cosas pongan, más... Tienes que... Yo los pongo siempre. ¿Te imaginas que sea romántica y yo? No, estás más bajando. No importa, mi amor. ¿Puedo botar su tiempo? Si nos mandan ahorita algo para la casa, ¿Me pueden mandar a un micrófono, por favor? Recupera todos los... Ahorita nos vamos a ir. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué haces después? ¿No más? ¿Puedo botar su gusto o qué? ¿Puedo botar su mano? ¿Puedo botar su mano? ¿No te la cambiaría si tuviera una? Gracias, señor. La mía es la de cuarta libre, güey, si quieres... Yo quería la de pollo. ¿Dónde, tío? ¿Quién quiere mis pepinillas? Yo. ¿Ahora quiere, comadre? Big man. Yo quiero pepinillas y no quiero pepinillas, ¿eh? Gracias a Carmen. A ver, lo di. Gracias. Comadre, déjame mis papas. Ándale, comadre, porque... Yo no tengo sus papas, compadre. ¿Puede usted, compadre? Mira, mira. No, mira. Compares, ¿eh? Yo no tengo sus papas, por favor. Ya, ni les pasen a mis papas, por favor. ¿Qué es la cachufa? Gracias. ¿Qué le hagan aquí, güey? ¿Segura? No, 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 no. ¿Segura? Aquí podemos compartirlo. ¿No? 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 Los papitas de este papas ya no las peleas, ¿no? ¿Una besita? No, no, no. Lo que dijeron. Si necesitas, ¿qué? Y ahorita vamos a ver los que les faltaron. Se desolvidaron muy duro de ya ir a más de una boca a tres papas. Yo creo que es más fácil dejar así las cosas, güey. Yo no creo que voy a hacer nada por dar unos papas. O sea, si las tienen ahí bien, ¿no? ¿Ya, sí, vamos a ir a ver? ¿Tú, padre? Yo voy a plantar todas mis papas. O sea, pues me dieron toda la ropa para un tipo que me es un metro y setenta. Se pelaron por diez centímetros. Seca un poco de mis papás, toma. No tengo veneno. Tómalo, el reto. Tómalo, el reto. Qué gracioso. Con un niño hace... Es un tipo de miedo. Qué linda, Vale. En serio, qué linda. Es que te encogiste. Muchas gracias. No. Yo me olvidé. En el cielo bajaba una... En el cielo, una hermosa, no me dieron. Se agarra papitas así. Manny, parece un operador de la mafia. Un niño. Operador de la mafia, Junior. Parece hijo de Don Kim. ¿Sabes quién es Don Kim o no? La hermana y el abocado. Gracias a la producción. Mira, quedó un poco de colamento. La más linda. Sí. No, no se olvide pegarme, por favor. Gracias. Creo que en la situación en la que estoy me puedo comer 12 Big Mac. ¿12? 12. Creo que es todo el mismo, pero me como 12. ¿Qué tal? Bien enamorado con esto. La mara foca. ¿Cómo? ¿Te vas a acabar la entelada? No, no. Está bonito donar, güey. Ajá. Ahí en Guadalajara hay un lugar de tacos. Ahí en Guadalajara hay un lugar de tacos. Se rompes el récord. No hay, güey. Se ganaron todo el año. Yo traje acá. ¿Sabes qué quieres decir? ¿Cuánto te doy como 20? ¿Qué más? El récord se quedó de hoy en el 93. No, que te morí, joder. Y de mujeres en 19. La bolota que no. El chonjo, caballi. No se me los como. Me los como. Pero después de haber cortado conmigo. Le agarró la depresión y se comió. No, no se. Pero cuando no iba conmigo. Era así. Tipo con Valeria. La vi unos años después. Y estaba. Tremenda, güey. Un día llegó mi hermana a botar a la risa. Porque la conocía, ¿no? Y dice. ¿Quién crees que rompió el récord de los tacos? Yo quiero. No, 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 no. ¿Sabes cuál es mi novia es? La que me puso el cuerno con tres güeyes. ¿Con tres güeyes? Ah, pues con mi novia. ¿Hace tiempo tiempo? Digamos, es completita la nena. Completita. Y ninguno de los cuatro sabíamos. Y de los cuatro nos conocíamos. Y todos ponieron a la mesa a quitar una. La flaca es una fenómena. Preséntame la que la ha hecho un cita. Llegaron los cuatro, tienen cita y después de ver. Ahí, a ver una mesa. O la quitaron. Si la quitaron o la pusieron al revés. La pusieron al revés. No, si la quitaron. ¿Quitaron? En tres. ¿En serio? Wow. ¿Cómo se conocían y con los cuatro no eran con ella? Uno iba a la misma escuela que yo. El otro amigo y un amigo. Aquí empezaba y terminaba. Es la misma, pero... El otro... ¿Eso fue este domingo? Pero de no... No, no, no. ¿Qué es lo que te voy a hacer? No, no. El otro jugaba... O sea, no se han jugado fuera. Mijito. El otro está acá. Acá. Va a ser acá. ¿Y ella sabía que eran amigos? ¿Con ustedes? No. Ella no sabía. ¿Y cómo se dieron cuenta en mí? Cuál cara de hecho. Mi hermana la cachó y me dijo. Ay, ni siquiera se dieron cuenta por un error, sino que tu hermana la cachó. ¿Y una mayoría de esas? O la mina es una genia. Es una genia. Es la más buena. Ahí tuvo un hambre. Pero vea que puedo comer. Este, mi hermana la cachó y me... De hecho fue cuando estaba viendo el hospital y me... ¿Vas a probar así? ¿What? Me dijo, te están poniendo el cuerno, y yo, ¿con quién? ¿Con lanito? Yo creo que esta sí es la ropa, ¿eh? ¿Y se enojaron entre ustedes? No. No, voy a ir a planchar. Nos unimos y le dimos a la madre. Y una pantalón, compadre. Vamos a hacer que nos digan rápido. No, si me dice rápido, va a tener que esperar así igual. Toda la ropa nos trajeron con tines. Se todo muy bien. No se puede ir con tines, compadre, ¿eh? No se puede usar calcetines. También. Rolal, que tiene su... Mira, no, la camisa no va a estar al lado. Y yo voy a jugar donde la vi, ya está muy atentada. ¡Oh, no! No se me hagan como de 20 colores. ¡Oh, no, no, no! ¿Está eso que te dice? ¿No lo voy a ir con mi? Estoy muy jodido, porque... ¿Mi traje? ¿Por qué el traje? Mi traje me queda grande y ya corto. ¿El personal mismo? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Es 34? ¡Es 34! ¡Es 34! ¿4? Todos en la copa no se le hablan. ¡Por la morra de nadie lo tomó! ¡Ay, Dios mío! ¡17 kilos atrás! ¿Cuándo era joven? ¡4! ¡Sí, todos cuadrados, sí! ¡4 meses atrás era joven! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, la morra de nadie lo tomó! ¡Ah! 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 Pero aún así, compadre Yo la quiero ver cuando tenga 10.000 años A ver si se sigue pareciendo ¿Sí o no, compadre? ¿Quién sabe, compadre? Exactamente ¿Tú tienes 60? ¿Algo así, no? ¿60 o cuántos? Comadre ¿Ya? ¿Hombre o balajara? Ahí, treguado Tengo hasta aquí pintado Treinta y una añita Mucha honra Treinta y dos Treinta y dos Me acostumbré a decir Treinta y dos Me acostumbré a hablar Pero lo que no es la pantalla Ay, me llené ¿Sí? Yo no Yo no Yo necesito como 15 hamburguesas más ¿A qué más papitas? Yo no voy a poner tantos papás Yo, yo no Por lo menos langos quedo regular ¿Y langos es? Yo me voy a ir a planchar la ropa ¿Por qué? Pero no es esa, mi amor No, no, no ¿Qué ves? Eso no es Sí, te lo juro que sí es Ay, eso no es ¿Qué pasa? La ropa esa no es Ah, es otra, padre ¿Sí? ¿Otra vez? No, de otra cosa Sí, lo de Para, para, para la virgen No, le mandaron No es esta ropa Ah, yo estoy tranquilo Ay, sí ¿Cómo se va a tomar la cena? ¿Por qué se va a tomar la cena? Creo, nosotros nos probaron otra cosa De blanco De blanco, exacto Ah, no, estoy bien Gracias Ya saben, la tarde de ron Que fue el mambo Y el otro recado Ah, no, no Muy, pero muy ropa Feliz Navidad Feliz Navidad ¿Qué tal? Vamos a ir con tal de normales Te diré que se comenzaron mis abuelitos Pero con la pelea Ay, no Lo más seguro es que si le hagamos algo Muy navideño ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ir con el lunes No, no, no ¿También te gusta hacer esa rosa? No, menos No, yo no No, en este momento me gusta todo con esto Y también me gusta No, huevos, huevos, pan, 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 chistado Y para integrar el sándwich Esta planta vos lo llamas Rosa mística Buenas noches ¿Eh? Acá, ya lo llamas Buenas noches Rosasco, ¿qué llamas? ¿Dónde estabas? ¿En dónde estabas? Bueno, la leche Rosasco, ¿qué se llama? Rosasco, ¿qué se llama? ¿Cómo dicen acá? ¿Feliz Navidad o... Navidad feliz? Feliz Navidad 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 ¿Por qué iba a decir Merry Christmas? ¿Por qué le saca la lechuga a tu hamburguesa? Porque la lechuga me cae pesada, man ¿Cómo te va a caer pesada lo más ligero que hay? Ah, sí, ligero ¿La lechuga o sea que es lo que lo reanimos más tarde en digerir? Eh Eso sí Tienes razón Me da su loco este El lechugo y el plátano también duran más horas que la carne Es la segunda persona que me lo dice ¿Qué hace? Hay gente que no come lechuga Y vas a salir, evita la verdura Suaña Bueno, te volvimos muy rápido No comen lechuga, no me va No, sí como lechuga, pero no ahora No soy un conejo, mami Yo no como con yo Y esa frase tampoco me va Ande, güey Ande, güey ¿Qué hay, mami? Eso No me va a esa frase En toda mi vida O en todas las comidas Comemos lechuga Claro Yo también, yo me hablé en serio Antes sí Comía mucho lechuga O sea, empezó a ser mal Entonces es muy mal ¿Quieres ver gotas? Y luego nos íbamos al ojo Y luego nos íbamos al cuarto Y con la guitarra Con José Antonio Ok ¿Tú te has visto tres, ¿está ahí? Ahí está el cual amén La pregunta No, no ¿Pues sí? 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 No, Gustavo dice para tres ¿Pues sí? O sea, es padrísimo Pero está en el partido Dile a... Sí, lamentablemente Pero es blanco Dijeron, ¿no? Dijo, siéntate Y me dice ¿Pero no somos de ti? Pues bueno ¿Quién quiere? Me pasó lo mismo Que vi el otro día, ¿no, compadre? No, no, ¿tú hablo? Ya te la echaste de ti Ceci no ha comido papas Ah, Ceci no ha comido Come, Ceci No, no comiste papas Come papas No, 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 no Come Yo quiero un poquito Te lo prometo Yo quiero un poquito ¿De borracho? ¡Soltá vos! No, pero un poquito Poquito, poquito, poquito No, no, un poquito Ahí ¿Por qué? Criandito Ahí Ay, lota Sí, sí, saca, saca Saca de ahí Mani, vos estás quieta Salí Controlate, brudo Si no te controlás Acá, cuando estás afuera Te vas con una vaca viva Oye, Hansen Está muy en serio La cena fina, ¿no? Está comiendo papas No, madre, me quedé así Como que hay No, son síntomas No, no, no No, no, no Ni nada, papito Chavo Disfrutemos la cena Así que No empiece con los Todas, mi amor Queremos ahora sí De todos lo que quieran Porque a lo mejor Ya no vamos a estar Otra vez vestidos Así como estamos ahorita Pero nos queda Dijo Este, la otra vez Creo que me sonó Un horror Ándele, compadre Ese es un muy buen tema, compadre Porque acá acá vamos No vamos Yo nomás dije Como que si se le guían, eh, compadre Para que no va a salir con cosas Es como ¿Te acuerdas o no? Que tú dijiste Y después dijiste No, pues a lo mejor De que se falta más Porque tú no Ah, que se quejaron Y que dije Ah, bueno, vamos a hablar de Bueno, hablemos de la caca En el mundo globalizado Bueno, me acuerdo Están hablando de ellos Que yo voy a traer Unas hamburguesitas más Ya no me acuerdo Comadre, porque usted Tiene que bajar un paro más Hasta que se nos desaparezca Ahorita le recomiendo Que ya vaya preparándose Para ir a vomitar Porque no lo voy a llevar Hacia la basílica No quiero que me hagas El antiáceo Y se lo acaba de robar Porque se lo toma Antes de vomitar Para no quemarse el cuervo Y sigue, eh Bueno, a ver, el cuerpo Hasta acá te llené Basta, pues, ¿sí? Señor Santini No, no, como no sabía Es cierto, yo tenía que venir A recopilar El hijo del dueño del canal ¿Está aquí en el dueño del canal? Me voy a decirlo ¿Estás firmando? Una situación No se ha llevado No importa, ¿no? No sé por qué La verdad es que Es para decirme Que tiene que bajar Más pecho Oh, me voy a ir Entendido ¡Horra, pues! Es una semilla Y la no se puso a casa Esto no existe allá Es coco Se tiene una Sprite Panto, seis, manzana La televisión Tocó la más chiquita a mí Tocó la más chiquita a mí Tocó la más chiquita a mí Y más se ve por él Así Tocó la más chiquita a mí Yo quería la... Yo quería la más pollo de ella Con este saco que me pusieron Si me traen... Pero es el sambo, papá Es el sambo ¿Verdad, co? ¿Qué es lo que le iba a decir? Inspector Inspector ¿No me escuchas? ¿Qué es lo que está haciendo de Manuel con mi caja? ¿Qué es un barra? ¡Compare! 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 ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Con este saco nomás les faltó traerme la máscara del sambo Ya sé Se le ve muy bien Y las piernas peludas no lo dejaron No, 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 no 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 ¿Usted agarra el reflujo, compare? Entendí Entendí ¿Para usted agarra el reflujo? Ah, con mucha lechuga Ya me gustó, dile que está en el baño Usted le ha mucho hambre todavía Entonces, ¿qué hago? Yo te juro que en este momento creo que Yo te juro que en este momento creo que Yo te juro que en este momento creo que No hago menos el baño 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 ¡Rona, let's game! ¿Hora le me dejaron, me dejaron regalito? ¿Qué va a aparecer una Big Mac? ¡Este es mío! ¿Cuándo usé este saco? ¡Este es mío, te lo juro! ¡Sí! Pues ese es el que hubiera usado en el concierto ese día que traía este Boca Buena mi boca A ver, para algo lo usé ¿Para qué? 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 No, le van a dar para el americano ¡Para, para américa! Para para américa ¿Qué le pasa? Pero vamos a ver... Es lo yo cante victoria ¿Cuál me falta? Si te fui a... Si te fui a... Si te fui a... Mi gracia Mi gracia ¿Te gusta lo que te organizan? Mi gracia Ah, eres un maestro Me gustó Como el... No me da las ganas No me da las ganas No me da la cara Y te voltea Mi traje dos llenas Y una sal en la espalda Hey chicos, no se si notaron, pero hay algo positivo de todo esto ¡Ay, cucharas! Nos trajeron cucharas Una entre otra... Nos trajeron cucharas ¿Estás en bordalas, bordalas? ¿Estás en bordalas? ¿En serio? ¿No qué? A ver ¿Qué te hago si no? Te agarro una pelota y te la meto por el... Yo si me la creí por un momento Bueno, ya no se le tienen nada Yo si me la creí... ¿Qué parezco? Mil lantas, güey ¡Qué bruta! No, tampoco sin presumir, Valeria, ¿eh? ¡Qué bruta, qué bruta! ¿Más? Seguido Ay, Valeria A cantar, papá, porque no eres una... ¿Ya nos podemos cambiar? ¿Ya nos podemos cambiar? Para que coma ganador, está muy bien ¿Tu chica? Chica de amor ¿Tu chica valiente? Carmen, me hace sentir como cuando estaba en primaria y que se burlaban de mi No, mi amor, es con cariño No, mi amor, es con cariño Ay, pero ¿por qué Juan? Entonces, ¿qué fue lo que dijiste hace rato? Llegó muy contenta y dice... Estaba cantando la de... No, 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 no Oye, a mí la poni me caía muy bien ¿Cómo te va a cariño si la conociste tres días? ¿Por qué no eres una niña normal? Ya sé Ay, confío en ti en dos días ¿Eh? ¿Cómo te llamas? No, es que llega y dice... Es que a mí me caía muy bien la poni, la extraña Digo, ay... ¿Pero cómo te... cómo te trae a esa vez? Bueno, comadre, yo sí... A mí, a mí sí me cayó miedo Yo sí estuve trabajando mucho tiempo con ella Pues esto que nos tocaba ser el niño Nooo... Confiar en ella Pero es que yo estaba echándole carrilla y dice... Es que les caño y digo... ¿Por qué no eres una niña normal? No, a mí me cayó bien la poni, muy bien Sí, era muy buena linda A mí me cayó un concierto Mucho, muy bien Con sus porros que hizo que hubiera fricción así como que... ¿Con quién? ¿Con ella? No, pero a mí me cayó muy bien La porra le gritó a Gustavo un chorre de cosas y... Ay no, qué mala cosa Y yo pasé y les dije... Eh, ¿qué onda la porra de la poni? ¿Cómo están? Eh, cuidadito eh, porque la poni anda bien fuerte Y yo me quedé así como que... Que al cabo de ese comentario se estoy llegando... A saludarlos en buena onda Preguntan Y que le gritaron a Gustavo, eso no me gustó pa' nada ¿Por qué le hacían poni a la poni? ¿Por qué era chiquito y feliz que no? Yo me dije que es que era desafinado Que no sé... ¿La historia del Shrek? ¿Por qué? ¿Quién fue que inventó el Shrek? ¿Desafinado? ¿Desafinado? Compárense, ¿fue desafinado o desacinado? Porque hay una que duele más ¿Cuál fue? Desacinado ¿Quién inventó la historia de que la porra se parecía el corcel de Shrek? ¿Tú? ¿Fue que tú? El corcel de Shrek Yo le puse poni por chiquitita así... Yo le puse poni por mi pequeño poni Yo pensé que le había puesto poni por eso No, no, yo le dije... My little poni Pequeño poni, pequeño poni... Bueno, por ahí va pa' yo la verdad no se voy a decir nada más que te va a decir Ah, ya se que me va a comer ¿Qué? Necesita los ojos así Pero no le voy a decir... ¡Dame wey! Te vi... Te vi... El pesad... Te puse un pesad... Ese me dice parajasida así... ¡Ey! Te voy a decir el teléfono No, no me conozco Como la palma de mi mano... Como la palma... De mi mano... Te falta mucho... Sí... Tú me debes conocer bastante bien a esta altura... ¿En serio? ¿Qué te serviste? ¿Qué es? Bueno... ¿Qué es? Normalmente le llevará a cualquier pareja normal... Dos años más o menos de vida ¿Tú crees? ¿Por qué? Porque tú y yo nos despertamos... Hacemos 24 horas juntos... Con ninguna pareja... Yo he convertido... Para que tú puedas hacer eso con cualquier pareja... Tienes que vivir... ¿Pero cuánto tiempo terminamos el día? 24 horas Bien, bien... No, pero eso no importa... ¿Se importa? Siempre estás ahí alrededor... Yo con nadie paso 24 horas al día... Para algo así... Tienen que pasar como dos años... O sea que nosotros tenemos ya dos años de compadre... O sea, ya no tengo hambre... Y tengo dos... Equivalente... Mmm... Qué interesante, ¿verdad? Pura convivencia... Qué bonito, ¿no? ¿Qué cosa? Pura convivencia... Se te quedó la papita... En el traje... No, 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 no... ¡Seguro! 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 No, no! No, no. No, no. A mí no. ¿Por qué te viste que tú no sientas la deuda? ¿Y qué tal en la discusión? Lo siento, no lo vuelvo a hacer. Con azúcar. Venga... Comeré, las papas ya vienen cortadas. Estamos peleando con los compadres... ¿Sabes que todo el tiempo peleamos aquí? ¿Cuándo nos podemos quitar esta ropa? Cuando producción te diga, quítate la ropa, ¿ok? ¿Por qué no eres un niño normal? ¿Por qué no eres un niño normal? Gildardo, esa camisa azul te hace resaltar tus ojos bellos azules, intensos. Sobre todo lo intenso. Compadre, esa camisa Lila le hace resaltar. Es que dice Lila, que esto no es lo que nos vamos a poner para lo de los barrios. ¿Qué burlo hace? Es que no. ¡Ay, qué bonito! Comentarios, es que no me voy a explicar. O sea, tienes que este y te cagas mal. Májate de diarrea. Dice Lila, que esto no es lo que nos vamos a poner para ver. Bueno, a nosotros por lo menos nos midieron otra cosa, nos van a traer otra cosa. ¿Qué tipo de cosas? Blanco, vestido blanco, todo. Producción, ya necesito saber si esta es la ropa que voy a utilizar para yo planchar mi traje. Dios mío, que no eres un... ¿Eres un alumno? Producción, yo no quiero... El plan chilo de todo con los barrios lo puede utilizar con el tarro para el momento. No pierdo tiempo, plan chilo de todo con los barrios. Ya. ¡Ay, compadre! ¡Qué guapo, compadre! No me quede. No te puedes quitar la ropa. ¿Por qué? ¿Ya ves? Con esto lo mo... Antes te vamos a decir cuando te caigan. Ah. Cuando te pueden cambiar todos. Ah, no, 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 no. Ay, pero va a tener que cambiar este hombre. Ay, pero no, 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 no. Gracias. Va. ¿Qué pasó? Que no, no puedo moverme otro día. No aguantame, ¿qué te dijo? Nos van a dar otra ropa, nos van a dar otra ropa. ¿Cómo aguantame, qué te dijo? Donald. Donald. Compadre, yo tengo 116 milas de fecha. A ver, ¿cuántas? Esto para tardar, sí. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa si? No, 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 no. Que los que me trajeron, los que me trajeron. ¿Qué te dijeron, aguantame, aquí, qué? Dos segundos. Dos minutos. Dos segundos. ¿Por qué no los podemos cambiar? No, dime. Porque todavía no traen la otra ropa. Porque todavía no traen la otra ropa. Sí, pero no, vamos a ver con esto, pero así. Sí. Este está más amarillo que nunca me he visto. Ese maquillaje, este está amarillo. ¡Amarillo! ¡Esto, garba! ¡No, no, no, no! ¡Ay, yo! ¡No, no! El perico es recto de la Paula. Yo estoy, no, de río. De río. El pájaro que... Que deslumaron al último, el malo. El pájaro malo. ¡Oh! Ahora, la foca, ¿qué necesitas de eso? La foca, ¿qué necesitas? Yo quería foca. Ya fuiste a des... ¿A descomer? A la otra de los dientes. No, ya quedé con hambre. Me quedaste con hambre. ¿Quieres mi papá? No, no se las regalé a quien sabe quién. ¿Tú me entiendes lo de los dientes? No. ¿Ya, don G... ¿Los gemelos creen que no lo vean, no? No. ¿A todos tienen un alagrinito así? No. No, no se las me gusta. ¿Estaba borrido, Gil? Está borrido. ¿El figarrito que le pegas? ¿Qué tal? Un do. Un do. ¡Hanches! Un do. No hagas ruido. Gil, ¿por qué no te suena la nalga, por favor? Ay, Ronald, ¿qué nalga eres de repente que salió el nalga? ¿Qué? O sea, pasa. Hay un infierto que siempre te va a dar el dojo. Mira, por tal de que calles. ¿Qué digo? Por tal de que calles, eso sí. Ah, sí, no es por gusto. No. No. Ahí ya. Suelta eso. No me digas eso. Te avísalo. ¡Quín, por favor! Ay, qué moretones. Mira, parece que están en un baile de grabación, ¿no? No, no es así. ¡En una fiesta de grabación! Pues así va a ser más o menos el día que nos grabaremos, primeramente Dios. Así, ¿no? Un vestido y todo. Le me salta la bebidita. Ah, me encanta. Primeramente Dios. Falta el baile por un lado y así. Mira la otra. Siempre blanda el licor. Siempre el baile. Siempre. Y luego dice que no. Ah, siempre el licor por blanda. Comadre, a mí siempre me dice que usted y la chupitos ahí andan. 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 Y eso es un poco, comadre. Comadre. Solamente dos y ahí. ¿Dos docenas? No, dos botellas. No, dos botellas. Bueno. Tantra, así como estoy. No, una taca, taca. ¿No? Mira, ¿una copita así? ¿Cómo sonido bien blanco? ¿Qué? Mañana me lo puedo dar. Ah, no, Manny, ¿no está en loco? Con un salmón. Ya apesta en la boca. Sí, sí, sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Otra, por favor. Y otra, en cuanto me las ponen así. Ah, ¿verdad? Ah, nadie te manda. ¿Qué vas a hacer? Una margarita de mango. ¿Qué vas a hacer? A ver, a ver, a ver. ¿Quieres hacer una? ¿El tamarito? Ok, felicidades. ¡Bravo! Brito, por eso. Baila, punto. ¿Qué vas a hacer? Entrené, papu. Entrené que viene el mundial, ¿eh? Entrené, entrené el mundial. Ya. Entrené. Ay, Gil. Si tú superas, no te vayas haciendo eso. Pablo me dijo que entrenara así. ¿Qué? No tiene que entrenar nada. Pablo me dijo. ¿Qué? Carmen. ¿Qué? Ya, Gil. Con este vestido, ¿te acuerdas? Yo. No, no. ¡Aquí ya! Hay alguien ahí. ¡Aquí ya! No, no, yo siempre hice la primera. Yo no hice la primera. ¿Había alguien que...? ¿Había alguien que...? ¿Había alguien que...? ¿Es cierto que había alguien que hacía así? No sé, yo he escuchado una de las penadas. Yo he escuchado una de las penadas. Esa no fui yo. Ahí sí no fui yo. Yo canté siempre... Yo canté... No, sí me he desafinado, pero en esa canción no me he desafinado. ¡Ah! En esa canción no me he desafinado. Muy bien. En esa canción no fue mi primer voz. ¿Las dos desafinadas? ¿Qué te hice? No, mi amor. Perdóname, pero no. Y que la regresen. Esa vez dijo... Dijo... Este chacho. ¡Ay, chacho! Les ha hecho a todos... A ver... No, mi amor, o sea, no fueron desafinadas. ¡Ay, no! ¡Ay, sí! Claro, o sea, yo escuché unos cruces donde... Tú vas a explicar y vas a sacar, no quiero. Por lo general, cuando tú estás haciendo voces, si alguien se va muy feo, uno tiende a pegarse a esa persona. ¿Ya me puedo reír? No es adrede. Me puedo reír. No, no fue risa, fue un chiste. ¿Qué chiste es eso? No, no, fue una explicación científica. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Una explicación científica. ¡Ay, no! ¡Carvin! 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 Muy sexy lo que estás haciendo ahorita. Yo sé. ¡Carvin! ¡Ay! No me estoy sacando nada, por favor. ¿Viste? ¿Con y Len? Jamás que tú y yo podríamos ser mi amigo siquiera, fuera de la casa. ¿Por qué somos aquí, compas? Somos más que amigos con compas. Porque no tenemos más amistades. Ah, sí. No, pero usted no aplica eso, compadre. Compadre, eso está al final. ¿Vale? Fíjate lo que acabas de decir. ¡Oh, madre! Eso me dolió. Venimos. Ay, voy a llorar la viñita chillona. Doctor del... Un 85 de la red. Muy bonito. ¡Eri! ¡Eri! ¡Café! Cuéntame la verdad. Pero no va a sentar bien cómodo. Aquí está bien cómodo. Ah, gracias. Gracias. ¡Juan Agil! Tu esposa dio con nosotros. Gracias, Juan Miguel. No le llamaste. No me creía. ¡Ah, compadre! Pero usted, usted debe la bebe. Ay, compadre. Sin que se va a caer. No, 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 no. ¡Ándale, compadre! ¡Ándale! Ay, sí, todos hablaron hasta dos veces. No, tú te tardaste un montón. Y ya me estaba haciendo ojos, este, el... Compa, comadre, hubo quien habló dos veces. Ah, porque primero se iban, no sé, vayan a ir más pronto. Fue cuando yo lo carrería porque dijeron... Ya hablaron todos, dijo el director. Después se volvió a entretener. Pero ya había dicho eso, por eso le dije, compa, no voy a poder hablar. A ver, ¿quién la molestó usted cuando habló? Nadie. ¡Háncer! 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 Pregúntale. ¿Tú molestaste a mi comadre cuando estaba hablando por teléfono? Sí, estaba ahí a un lado de mí. Apurate, Carmen. Ah, no, pero Carmen, ¿qué vez fue esa? La segunda. ¡Ah! ¡La segunda vez, comadre! Ah, fíjense nomás qué descaro tiene, comadre. Me estuvo, yo que era... Nomás hablé una sola vez, me estuvo apurando. Ah, porque yo me puse a buscar y me puse a buscar. Mi padre, yo no hablé con mi esposa hasta la segunda vez. Ah, bueno, pues... Pero yo se hablé con mi esposa y no me daba tiempo. No, ya estaba. Ya estaba con que mi amor y el perro, ¿cómo está? Ah, ya, ya no llaman ni qué preguntar, compadre. No es cierto, comadre. Te apesta la boca y luego... Y huele a puro cianuro. Ya hablé como media hora. Uy, de qué pantalón. Te apesta la boca. ¿Qué hicieron con el lacrán? ¿Lo tiraron o qué? Ah, lo dejaron. Ya es mi corbatota, bien chila. ¿Qué? ¿Qué estás regañando ahora? ¿Qué te estoy haciendo a ti? Es ella más que yo, más que yo. ¿Te apesta la boca? ¿Qué te he hecho, po? ¿Qué te he hecho, po? ¿Qué te he hecho, po? ¿Qué te he hecho? Estoy aquí partiendo las papas. ¿Cuál va el baño, hijo? ¿Va, enta, se va? ¿Va, enta, se va? Tu boca, boca. Ay, Erick, loco. Qué buena la gran. Estás bien loco. Estás loco. Ya me creo que está esta corbata ridícula. ¿Por qué? Está bien chiquitita, lléveme de aquí. No, ahí se te ve re bonita. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Eso soy yo. ¿A poco? Me falta cinto, obviamente. El compadre parece diputado. De arriba, parece colito de miedo. El compadre, mira, se ve así. No, no, no. No, no, estoy de aquí. Oye, Gary. Inspector, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Quién sabe, compadre? ¿Quién sabe, compadre? Fue lo que nos saltó, mira. Hubiera llegado así de traje y ya es que sí llegaba, ¿no? Pero ya el día de la pelea, pues ya hubiera llegado así con las mallas, ¿no? Sí. ¿Qué hizo? Te pelaste, ¿no? ¿Por qué brillan tus pantalones, güey? ¿Por qué brillan tus pantalones, güey? ¿Qué hiciste, man? Tú me pana, ¿o qué? Con el traje. Ya, te pasaste. Nada, no es cierto. Más te vale que no. Nada más le eche desodorante. Más te vale que no. ¡Halo! Compadre. ¡Ah, qué feo! Los de la paz, tío. ¿Qué? ¿Qué tirón? ¡Uh, te das el tenis de la paz! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué dice? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Producción, ¿qué hay que hacer? Dijeron que nos arregláramos. ¿Con nuestra ropa? ¿Con nuestra ropa? Producción. ¿Con nuestra ropa? ¿Ah? ¿Con ropa de nosotros? ¿Sí o no? ¿Con qué ropa nos cambiamos? ¿Con qué ropa nos cambiamos? Con ropa, Dios. Con esa ropa que traen. ¿Con esa nos vamos a ir? Con esa que traen ahorita vamos a hacer una actividad. ¿Ah, sí? ¡Claudio! ¡Qué bella voz! Vamos a ver. Gracias por manifestar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una... Con esta ropa vamos a hacer una actividad. Ojalá, porque yo no me voy a hacer así, no manchen. O sea, de aquí está muy bien, pero el pantalón no me quedó. Ojalá, porque yo no me quedo.